En realidad no hubo recorte de salarios, lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria. La primera pregunta tiene que ver con algo que nos está preocupando a todos y tiene que ver con las discusiones que se dan en la legislatura respecto del presupuesto 2025. ¿Cuál es la lectura que vos haces de este proyecto que ha presentado el gobierno? Y particularmente, ¿ves algún tipo de apertura a ofrecerle modificaciones y que el gobierno las acepte? Bueno, a los que nos tocó debatir ayer, porque esto fue ayer con el secretario de Educación Torrendel y con el subsecretario de Políticas Universitarias Álvarez, la verdad es que nos quedó una enorme preocupación precisamente por la falta de apertura, por la falta de mirada crítica, por la ausencia de escucha en relación a un reclamo que viene de una ley vetada, es decir, es un reclamo el de los salarios docentes porque los gastos de funcionamiento, si bien uno puede plantear que resulten insuficientes, fueron actualizados, es el 12% solamente del presupuesto universitario. El otro, 88%, no fue actualizado al mismo ritmo que la inflación. De hecho, la paritaria docente, la garantía salarial aumentó 68%, con una inflación de 134% en el mismo periodo. Y lo que plantean son excusas. Lo primero es el tema de las auditorías, que sabemos que las auditorías no son sobre los salarios, así que es una excusa. Y en segundo lugar, ellos plantean el tema del déficit cero y la regla fiscal que propuso mi ley, lo cual significa que en el 2025 ellos plantean mantener el mismo gasto que hubo en 2024, o sea, consolidar el ajuste. A nosotros nos da que en 2025 la caída es del 66% contra el 2023, o sea, contra el presupuesto que de verdad tenemos que comparar, que es lo que se pagó, se gastó en el 2023, en términos reales, es decir, agregando la inflación de 101 este año. Y la proyectada por el presupuesto del año que viene, bueno, las universidades pierden plata. Más allá del déficit cero, ¿este gobierno tiene propuesta económica para la Argentina? ¿Y cómo se ubica a nivel mundial? A ver, el gobierno de mi ley, en su campaña electoral ya, propuso algo que no hizo, que fue dolarizar la economía. Y también mintió porque dijo que la casta iba a pagar el ajuste. Y lo que todos estamos viendo en este momento es que no dolarizó y tampoco la casta pagó el ajuste. Defiende ese ajuste como la única forma de ordenar la macro, es decir, el ordenamiento de la macro solo pasaría por lo fiscal, como si fuera que con el superávit fiscal se come, se educa y se cura, podríamos decir. Se resuelven todos los problemas. Y se paga la deuda también, cosa que es discutible, porque se paga en dólares y el superávit fiscal es en pesos. Bueno, él encabezó durante todos estos meses una batalla contra cualquier tipo de gasto, sin criterio en relación a prioridades, sin criterio en relación a la importancia estratégica para la Argentina, lo cual significa un desarme de las capacidades productivas, de las capacidades científicas y en algún punto de la soberanía, perdemos soberanía. Pero lo más importante también es discutir su diagnóstico económico. Él plantea que solo lo fiscal es importante. Si querés, lo fiscal y lo monetario, que claro que son relevantes, vamos a estar ahora hablando en la charla sobre esos temas, pero acá hay un tema que tiene que ver con si Argentina está en condiciones de volver a tener soberanía económica, entre otras cosas sacándose de encima la deuda, y también siendo un país que pueda tener ingresos de dólares para industrializarse, para financiar nuevos sectores de actividad, o sectores de actividad que puedan tener más competitividad internacional, porque también tienen todo un discurso de el que no puede competir tiene que cerrar, pero no hacen nada para que los sectores puedan competir. Al contrario, cierren. Así que no, no hay un proyecto de país, en realidad sí lo hay, no hay un proyecto de país que contenga a los 47 millones de argentinos, hay un proyecto de país que los excluye. En ese país que nos excluye a las grandes mayorías, ¿cómo se ubica a nivel mundial? Porque hace muy poco desde medios de comunicación internacionales centrales en Estados Unidos hablan de un laboratorio, hablan de un laboratorio de, vos lo leés como laboratorio económico, social, cultural, ¿para qué un laboratorio de estas características en la Argentina, desde, se supone, desde una fuera, ¿no? ¿Qué es lo que busca algún sector con nosotros? Yo creo que el programa económico y las políticas que finalmente llevan adelante no son para nada de laboratorio, son políticas que conocemos y que es la cuarta vez que se aplican en la Argentina. Primero la dictadura, luego la década de los 90, luego Macri y ahora Milley. Lo que sí es de laboratorio, y ha sido el caso argentino para estudiar, hay que ver qué pasa ahora con las elecciones norteamericanas con Trump, podemos decir que Bolsonaro fue un precedente, podemos decir el libro ahora que circula de Gennaro de Ampoli, Los ingenieros del caos, que ha habido otros casos de qué, de uso de redes sociales, de instigación del odio, para que una parte de la sociedad vote enojada, y vote creyendo que con un chivo expiatorio se resuelven los problemas de la Argentina. Bueno, eso sí fue un laboratorio el año pasado considerando que el peronismo le costó muchísimo pero tuvo una propuesta, y sin embargo en el Balotage un 56% de la población eligió a una persona que no tenía coherencia en sus ideas y que abiertamente finalmente mintió. Y que sigue sin tenerla. Y que sigue sin tenerla. Entonces yo diría el método, la metodología como llegó fue distinta, fue distinta a como llegó Macri, porque Macri de hecho llegó más bien validando lo bueno y diciendo que iba a mejorar lo malo. Después mintió, pero llegó de una manera más tradicional. Pero el plan económico finalmente es el mismo. Miley hubiera sido novedoso si hacía la locura que proponía, si dolarizaba, pero finalmente como él mismo reconoció lo que él proponía no se podía hacer. ¿Cuál es el rol que tiene que tomar la oposición de cara a lo que se nos presenta para este 2025? No solamente en términos políticos, sino también económicos, sociales, cómo abordamos la cotidianeidad de las personas, cuál es el compromiso que tiene que asumir cualquier sector que se reconozca nacional y popular. Yo creo que lo más importante, que no es para nada sencillo, es representar. Nosotros tenemos el desafío de representar a quienes no votaron ese 56% y sí quieren un país distinto. Creo que lo hemos hecho tanto con jubilaciones como con universidades, en donde se logró una ley teniendo una construcción con acuerdos, con sectores del radicalismo y otros sectores de la política, también del peronismo más amplio, que acompañaron. Después mi ley vetó, pero creo que hay que seguir ese camino. Cualquier otra reivindicación, cualquier otra ley que se pueda sacar, también se voltearon los fondos de la CIA, que se pueda sacar en alianza con otros sectores de la política, me parece que es importante. Pero no alcanza con eso. O sea, tiene que haber una política de cara a mi ley, tiene que haber una política de ofrecer una alternativa. Yo creo que ahí hay algo en donde mi ley tiene razón, que es que esto es una batalla cultural. Nosotros en Argentina tenemos que seguir peleando porque una parte importante de la sociedad sueña con un modelo de país distinto, se lo imagine y crea en eso. Porque finalmente lo que termina pasando es que la penetración de estas ideas van horadando en una especie de inconsciente colectivo, van cambiando, diría Gramsci, el sentido común hegemónico. Y de repente hay gente que piensa que tal vez no se merece ganar lo que gana, que tal vez está bien el ajuste, que tal vez había que ajustarse, que tal vez Argentina no sirve para tener industria, que tal vez Argentina, el sistema universitario, mejor no financiarlo porque los pobres no van a la universidad. Y empiezan a repetir, a repetir y a repetir, cosas que no son, es decir, ideas falsas. Creo que el conflicto universitario es paradigmático en ese sentido porque ahí yo sí creo que mi ley se metió con un consenso que tiene la sociedad y entonces estamos intentando que no tergiverse y que no mienta. Pero si nosotros no logramos que ese conjunto de ideas, no digo la totalidad de la Argentina, pero la mayoría, las apoye y las acompañe, después uno no puede mágicamente lograr ganar las elecciones. Las elecciones se ganan si la sociedad está convencida. Gracias. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.